Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Álvaro de Cobrand y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo hacer esta increíble obra de arte con resina. Te vas a quedar impactado con los materiales que vamos a utilizar porque son muy básicos. Número uno, necesitas MDF, que es un material muy económico. Aunque no lo creas, debajo de esta hermosura hay MDF. Número dos, vas a necesitar por supuesto la mejor resina, que es la de Cobrand. Y número tres, vas a necesitar pigmentos, los que sean de tu agrado. Aquí importa mucho, es el gusto y el estilo de cada uno de nosotros. Y es opcional colocarle piedras, cuarzos, para que resalte un poco más. Recuerda que es muy importante suscribirte porque es la mejor manera de apoyarnos, dándonos un like, comentando y compartiendo. Entonces, si no te has suscrito a nuestro canal, es momento de hacerlo. Nos vemos ahorita. Quédate con nosotros. Así es, mi gente. Vamos a aprender a hacer ese cuadro que acaban de ver en pantalla. Lo primero que necesitan es un MDF. Hay personas que trabajan sobre lienzos, algún otro bastidor de cualquier otro material. Pero el MDF es muy económico, es muy resistente e inclusive lo puedes reciclar como el que ves en pantalla. Nosotros lo estamos reciclando. Le dimos una pequeña lijada y quedó como nuevo. Lo primero que debemos hacer es colocar un fondo. ¿Por qué? Porque necesitamos tapar esa superficie porque la resina pues no es perfecta. El MDF es algo muy poroso. ¿Qué quiere decir esto? Que la resina que le vamos a colocar arriba va a absorberla y la primera capa no me va a quedar. De hecho, yo recomiendo para cubiertas de cocina o algo más grande que la primera capa de fondo no sea con pintura vinílica como lo estamos haciendo ahorita, sino que sea con una capa de resina. Pero como este es un cuadro, pues no pasa nada. Lo podemos hacer sin problema. Para mí es muy importante retocar y cubrir muy bien ese canto o ese borde. ¿Por qué? Porque es la parte más, digamos, más porosa y es la que evidentemente absorbe muchísimo más. Una vez que esté seca esa pintura vinílica, que puede ser, no sé, a unas tres horas aproximadamente, le vamos a colocar un masking tape que es de papel con la intención de que la resina no se caiga y podamos trabajar, digamos, de una manera mucho más cómoda. Siempre se los platico a ustedes y les digo que esto es de manera momentánea, es hasta que trabajemos. Cuando arriba hayamos logrado lo que queremos hacer, pues la cinta la tenemos que retirar evidentemente para que se vea más natural y la resina caiga. Le dimos allí dos vueltas para, digamos, tener un poco más de resistencia. Fíjate que ya empezamos a aplicar la resina 2 a 1. Es con color negro perlado. Fíjate cómo brilla. Y entonces la pregunta del millón es aquí. ¿Por qué la resina es negra? Bueno, si la base es negra, la resina tiene que ser negra. Si nuestro cuadro va a ser blanco, la base tiene que ser blanca. Entonces, ojo con eso. Si tu base va a ser roja, entonces la capa de resina que vas a colocar va a ser roja. Entonces, nuestro color que va a predominar aquí va a ser el negro. Y le colocamos un rojo que se llama turmalina que está muy, muy bonito. Y la intención de todo esto es hacer algo sumamente abstracto. Tú puedes hacer vetas. Hay mucha gente que hace cuadro y hace líneas, inclusive con plumones o marcadores metalizados o metálicos. Pero pues la intención de nosotros era hacer algo totalmente abstracto. Fíjate cómo se ve la resina de brillante. Allí estamos utilizando pistolas de calor. Y esa pistola de calor hace dos funciones. Abre la beta, abre que se fusionen o hace que se fusionen, perdón, los colores. Y de igual manera, pues como lo caliente va explotando la burbuja. Entonces, sin ningún problema, allí tenemos un efecto espejo, algo sumamente abstracto. Y tenemos también unas piedritas. Esas piedritas a nosotros nos encantaron. Digamos que fue un contra, porque cuando las estábamos aplicando, como eran transparentes, entonces se logra ver el fondo que está debajo. Entonces, parece que la piedrita ya no es transparente, sino que es roja y negra. Pero pues hay cuarzos de los colores que tú quieras y puedes utilizarlos. La intención de esto es que vayas probando poco a poco, que te sientas a gusto con la técnica, con el paso a paso. Y al final del día, pues tú vas a tener un buen resultado. Recuerden que la práctica siempre hace el maestro. Pero de igual manera están muy chulas, quedaron súper bonitas. Y en lo particular, a nosotros nos gustaron muchísimo. Pero como te das cuenta, en algunas partes se ven transparentes y en otras se ven de color porque son transparentes, justamente. Y allí lo que estamos haciendo es, cuando ya todo está seca, colocar una capa de resina transparente con un poco de pigmento oro para crear como un efecto de relieve o un efecto 3D. Y se pueda visualizar, digamos, un toque distinto de la resina. Podríamos dejarlo como estaba, pero pues quisimos agregarle un poquito de oro y este fue el resultado final, señores. Le hicimos también con MDF el marco que se llama María Luisa porque tiene un fondo negro y por encima tiene el dorado. Y a nuestro gusto, pues se ve muy bonito. Nos gustaría saber qué te pareció este resultado. Si te gustó, si no te gustó, por favor comenta, dale like. Y sobre todo, si tienes alguna pregunta que hacernos, estamos a tu disposición de responderla y aclararlas. Bye. Bye.